En este tema vamos a estudiar el movimiento ordenado de cargas en un medio conductor cuando sometemos al mismo a un campo eléctrico externo o a una diferencia de potencial. Es lo que se denomina una corriente eléctrica. Estas cargas en movimiento pueden ser de diferente origen y se denominan portadores de carga. El modelo que vamos a utilizar es un modelo clásico, modelo de Drude, en donde, por ejemplo, si lo que tenemos son electrones en un metal y este metal lo sometemos a un campo externo, a una diferencia de potencial, lo que vemos es que los electrones realizan un movimiento ordenado y forzado en contra del campo externo. Muchos de los conceptos que vamos a ver en este tema podemos visualizarlos de forma sencilla con las innumerables simulaciones en línea que existen en Internet. En particular, yo os recomiendo que utilicéis estas de la Universidad de Colorado en su apartado Eletilidad, Magnetismo y Circuitos. En este modelo sencillo, modelo de Drude, si esta es la unidad de tiempo, inicialmente lo que tenemos son portadores de carga, que pueden ser electrones según metal, que se mueven con velocidades distintas y de forma aleatoria, unos con una velocidad alta, otros con una velocidad baja, en diferentes direcciones y sentidos. Al aplicarles un campo externo, estos portadores realizan un movimiento forzado y ordenado. Si son electrones, lo que tenemos son partículas negativas moviéndose en contra del campo. Puesto que los portadores están haciendo una fuerza, podría pensarse que tienen aceleración. Sin embargo, vamos a ver que la velocidad es constante en promedio. Además, este movimiento de las cargas negativas en contra del campo externo, equivale a un movimiento de las cargas positivas a favor del campo externo. Este va a ser nuestro modelo de corriente. Un conjunto de corriente, un conjunto de corriente, un conjunto de cargas positivas que viajan de una zona de alto potencial a bajo potencial, a favor del campo, con velocidad constante. Este movimiento es debido, en principio, a la fuerza debida al campo externo. Sin embargo, existen otras fuerzas de interacción, con las cargas positivas-negativas del material. De manera que, finalmente, lo que tenemos es un movimiento con velocidad media constante, lo que se denomina velocidad de arrastre. Si sometemos, por tanto, a un conductor a un campo externo, a una eficiencia potencial, vamos a considerar que las cargas positivas se mueven con velocidad constante a favor del campo. Por ejemplo, por ejemplo, si lo que tenemos es un metal muy buen conductor cobre, por el que circulan 200 amperios, una corriente muy grande, la velocidad de arrastre es del orden de 1.9 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Una velocidad muy pequeña, asombrosamente pequeña, porque en casa, cuando conectamos una lámpara a una eficiencia de potencial de 220 voltios, pues, por ejemplo, con un cable de un metro, la lámpara prácticamente se enciende de forma instantánea. Y con esa velocidad, a los portadores de carga les llevaría casi 1 hora y 30 minutos. Bien, lo que está ocurriendo es que, realmente, no son las cargas las que se están moviendo por el cable, sino que se está moviendo la onda, los empujones entre las cargas. Una onda que viaja, pues, prácticamente a la velocidad de la luz. Uno de los primeros científicos que intentó medir esta velocidad de propagación, pues, fue Nolet, allá en el siglo XVIII. Para ello, pues, dispuso unos 200 monjes, formando un círculo, con una circunferencia aproximada de 1.6 kilómetros, unidos los monjes, pues, por pósters de latón. Conectó con un extremo una jarra o botella de Leiden y observó que, prácticamente, casi al mismo tiempo, todos los monjes recibían una descarga eléctrica. No contento con este resultado, volvió a realizar el mismo experimento, ahora con 180 guardias reales, y obtuvo el mismo resultado. La conclusión que obtuvo fue que esta conducción se producía a una rapidez ilimitada. Esta historia y otras que os he ido contando y que os voy a contar, pues, sabéis que las he sacado de este libro del Instituto de Física Británico, que, bueno, os recomiendo que leáis. Bien, en este tema vamos a estudiar las corrientes continuas, aquellas que no cambian de dirección, en inglés, corriente directa, con el acrónimo DC. Y en el tema 11, pues, veremos aquellas corrientes que cambian alternamente de dirección, en inglés, ac. Si buscáis en Google cualquiera de estos conceptos, va a aparecer mucha información útil y similar a la que vamos a explicar en estos temas. Si ponéis acdc, pues, posiblemente os aparezca información sobre el conocido grupo de rock australiano. Os animo a que vayáis jugando con las simulaciones en línea de la Universidad de Colorado, referida, pues, a la construcción y características de los circuitos de corriente continua y corriente alterna.